Señor, dice la Escritura, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios y la fuente y su base. Señor, así los consagrarás, escúcheme bien, hace rato consagraron esto, pero yo pensé que hacía falta que usted entendiera esto, para toda la iglesia, para todos los que sirven, para todos los que traen las cosas, si no son cosas de Dios, hermano, tenga cuidado, es muy delicado lo que estamos haciendo, dice, así los consagrarás y serán cosa santísima, todo lo que ellos tocaren, será santificado, o sea, esto no es un juego, A partir de este momento, estos instrumentos que hoy fueron consagrados, son cosa no santa, ¿Entendió? Iglesia, hermanos, no es para contar otra cosa, no es para hacer otra cosa, si esto está consagrado, si esto está consagrado, es cosa santísima, al Señor, amén, ungirás también a Arón y a sus hijos, y los consagrarás, para que sean mis sacerdotes, por eso no podemos poner a nadie adelante, porque son cosas santísimas, no es darle chance a la gente que sirva, cuando yo hice eso, el Señor me regañó, y me dijo, pusiste cargas sobre Dios, porque muchos no entienden lo que hicieron, es más, ni tú lo entendiste, son cosas que, esto que va a ser, dime, eso que es ya, ok, todo lo que se consagra, todo lo que se consagra, así sea un lápiz que está en el salón de los niños, es cosa santísima, vamos a orar, Señor, te damos gracias, por tu provisión, Señor, gracias Señor, porque tú has puesto, tú has puesto los medios, Señor, y este es el principio, Señor, de todas las cosas que tú vas a proveer, para esta iglesia, Señor, porque no solamente va a ser el teclado, sino que va a llegar un bajo, una guitarra, una batería, Señor, bocinas, mezcladoras, Señor, hoy consagramos este teclado exclusivamente para tu servicio, solamente para tu alabanza, Señor, no para otra cosa, Señor, te damos gracias, porque hoy es santísimo este instrumento, que se usará en tu casa, Señor, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Den una firma de palmas a nuestro mundo.